¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Mátalo arriba! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Pírala, Camilo! ¡Ahora! ¡Seba atrás! ¡Seba hacia atrás! ¡Camilo! ¡Bien, Seba! Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Bentalla fuerte! ¡Vamos, miso! ¡Vamos, miso! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Mantadlo arriba, Camilo! ¡Vamos! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pancho! ¡Tenís que bajar! ¡Entrar abajo! ¡Vamos! ¡Bájate la polera! ¡Tienes que apoyar ahí! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡La vamos a recuperar! ¡Mati! ¡Cuidado! ¡La entrada por acá! ¡Viva! ¡Viva! ¡La metida por acá! ¡Viva! 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 ¡La metida por acá! ¡Bien! ¡La metida! ¡Bien! ¡Torno! ¡En torno! ¡Muy bien! ¡Mati! 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 ¡Sácalo! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Tenemos ventaja! ¡Mati! 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 ¡ ¡Bien, Camilo! ¡Bien, Camilo! ¡Sigue, Camilo! ¡Suelta, hombre! ¡Vamos de punta! ¡Estácalo, Seba! ¡Estácalo! ¡Dale el pinto! ¡Eeeeh! ¡Está rota! ¡Está matando el pinto! ¡A la amarilla le sacamos! ¡Vale, que hay tarjeta! ¡Vale! ¡Muy bien, Seba! ¡Acá! ¡Muñeno! ¡Sí! ¡Camilo es negativo! ¡Muñeno! ¡A la amarilla! ¡A la amarilla! ¡Camilo es negativo! ¡Dos minutos! ¡Vale, que hay! ¡Sucha, guampa! ¡Perdón! ¡Muy bien! ¡Vamos, Zorro! ¡Vamos, Zorro! ¡Vamos! ¡Vamos, Zorro! 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 El gol ya, tienen todo Muy bien, perro Vamos, al trote, al trote, Bastián, ¡da! Dale, dale ¡Dale, Bastián! ¡Arrigo! ¡Arrigo! ¡Ataque al tía! ¡Vamos, los tacles, abajito! Bastián, calmado Muy bien, muy bien ¡Ale, Bastián, traigo, perro! ¡Mira, la línea! ¡Mira, la línea! ¡Tres, tres! Fico cumplido del... ¡Ale, Bastián! ¡Ale, Bastián, traigo! Quedan dos minutos de partido, de tiempo. ¡Muy bien! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! ¡Se van, señor! ¡Perros! ¡Baja! ¡Baja, fico! ¡Baja, fico! ¡Baja, fico! ¡Baja! ¡Date vuelta! ¡Te van a atacar en la brilla! ¡Te van a caer en la brilla! ¡Muy bien! ¡Está en pica! ¡Arriba, Camilo! ¡Toca al hombre! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, Robo! ¡Vamos atrás! ¡Ahí salió Leinman! ¡Ahí salió Leinman! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me lo he visto! ¡Está llevando el auto! ¡Ajala! 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 ¡No se está! ¡SAguen la grandora! ¡Fuego! 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 ¡Trae, trae, trae! ¡Zorros! ¡Zorros! ¡Cumplido! ¡Intensidad, hueón! ¡Intensidad! ¡Vamos, vamos, vamos! Comienza el segundo tiempo. ¡Pesa! ¡Pesa! ¡Pesa el reto! ¡Ya está el reto! ¡Sí! ¡Sí, vengan! ¡Y el referinρόs! ¡Chi-mueve! ¡T més! ¡Bien! ¡Amenta! ¡Fuera! ¡Fuega Seba! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Piedurno a hacerlo! ¡Piederno! ¡Piedernos! ¡Piedernos! ¡Dámelo! ¡Apóyenlo! ¡Piedernos! ¡Vamos! 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 ¡Chino, pide! ¡Pide! ¡Vamos! ¡Camilo! ¡Ven a atravesar tú! ¡Vamos! 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 Vamos, draw lejos! ¡Vamos! ¡Van para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Ve! ¡Fuega! 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 ¡Fuega ya! Y ahora sí. Mi tiro. Buatía. Tomase. ¡Ya! Se, go. ¡Para la fiesta, puta! ¡Bárate! ¡Por él se va! ¡Mirale! ¡Baja! ¡Baja! ¡Bien! ¡Bien vivo! ¡Está atachado! Vamos, paciencia, paciencia. Si tiro, distribuye. ¡Dale, queso! ¡Saque! ¡Dale, queso! ¡Dale, queso! ¡Dale, queso! ¡Derecha! ¡Bien! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Nicolás! Perros. ¡Bien,錢! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien,ents! ¡Bien! ¡Bien,ents! Trae, trae, trae de perros Un minuto de partido Trae, trae, trae Trae, trae, trae Trae, 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 trae de perros Trae, trae, trae Trae, trae, trae Trae, trae, trae Trae, trae Trae, trae Trae, trae, trae